Y Universitario Deportes, que le costó conseguir un triunfo frente a Ayacucho, igual viene motivado por este triunfo. Los dos equipos vienen muy motivados a un clásico. ¿Qué jugador no quiere jugar este partido? Todos los jugadores, y hemos hablado en toda la semana con exjugadores de Alianza Lima, de Universitario, con jugadores actuales, y todos están muertos de las ganas y ya no ven el momento de entrar a la cancha a jugar este encuentro. En realidad, tal es un clásico, bueno, un clásico siempre es emocionante, con un estadio lleno, hay mucha expectativa por parte de los dos equipos, y es una obligación que ganen, ¿no? Cualquiera de los dos. Alianza para mantenerse arriba, que creo que es un resultado muy importante, y en el caso de Universitario, para igual, ¿no? O sea, suma a tres puntos, un envío anímico importante, ¿no? Digamos, yo creo que si no gana Universitario el Clásico, yo creo que ya es muy difícil. Sí, es muy difícil que pelee arriba. La U obligado, no solo para pelear arriba, que es un poquito lejos, sino también como objetivo principal para meterse en zona de un torneo internacional. Así que los dos equipos necesitados con distintos objetivos. Sobre la U, lo conversábamos el lunes también, sobre esta incógnita con Novik y Kispe. Ayer entrenaron con normalidad, así que lo más probable es que los dos jugadores puedan estar aptos y lleguen para el Clásico. Pero que arranquen o no, a ver. Kispe sí, pero Novik no. ¿Arranca Novik o no arranca Novik? La información que tengo es que no va a arrancar Novik. Claro, pero ¿tú qué piensas? A ti te gusta un montón Novik. A mí me gusta un montón Novik, sí, como jugador, pero creo que para el técnico no está para arrancar todavía. ¿Piensas lo mismo, Analu? Lo que pasa es que las veces que ha entrado Novik, ha ingresado, lo ha hecho bien, ¿no? En el partido contra, ya mucho fue así, ¿no? Sí, físicamente cómo está Novik, ¿no? Parece que no está para los 90, ¿no? Parece que no está para los 90, pero si entra y lo hace bastante bien, yo creo que es una muy buena alternativa, ¿no? Como recambio.